Bienvenidos un día más a Experium Markets, Angelo. Hola, ¿qué tal? Limeramente, ¿cómo estás? Saludos, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy bien. Ideal. Hoy nos traes algo, los 16 hábitos de la gente pobre. ¿Tantos hábitos hay? ¿Tantos hábitos existen? Son más. ¿Más? Son más. Mira que, primero, ¿qué es un hábito? Hábito es algo que tú, una acción que tú repites hasta que se convierte en un automatismo. Entonces, como es un automatismo, es un reflejo. Es algo que tú haces, pero tú ya no te das cuenta. Eso es un hábito. Ahora, los hábitos te pueden volver rico o te pueden volver pobre. Pueden ser negativos o pueden ser positivos. Pueden ser positivos o pueden ser negativos. Pero, claro, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces, en muchas ocasiones, diría yo que en la mayoría de las ocasiones, la gente que es pobre, es pobre por sus hábitos, pero ella ni se entera. No sabe por qué es pobre, no sabe por qué las cosas no le funcionan, no sabe por qué no avanzan, por qué no los ascienden, por qué no ganan más, por qué no son exitosos, por qué no son prósperos. La clave está en los hábitos. En los hábitos está en el veneno. Igual que en los contratos el veneno está en la letra pequeña, los hábitos son la letra pequeña. Allí está el veneno y los vamos a mencionar uno a uno. Aquí traje un listado porque no quiero que se me olviden, pero lo que te quiero decir es que no son 16. Puse los 16 que desde mi punto de vista son más importantes para tu futuro financiero, para el futuro financiero de cualquier persona. Los mínimos, ¿no? Que uno debería... Son como los más importantes porque hábitos malos hay millones, pero ahora los mencionaremos. Pero hábitos malos millones y que yo ni me entero tampoco y que yo incluso también podría estar cometiendo, pero aquí creo yo estarán los más importantes. Vamos a verlos. ¿Te parece que comenzamos? Bueno, el primer hábito y creo yo uno de los más importantes, pon mucha atención, no invertir en ti. Fíjate que hay una frase de Jim Rohn que me encanta que dice que tú prosperarás si inviertes más en ti que en tu empleo. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que la empresa te pague seminarios para que seas mejor empleado, pero eso es para hacer más próspera a la empresa, no a ti. Tú tendrás que sacar de tu bolsillo e invertir en tu crecimiento personal. Tu prosperidad llegará hasta donde llegue tu tope de liderazgo. Y tu tope de liderazgo depende de muchas variables que tú debes construir y debes cultivar. La gente pobre no invierte en ella. ¿Invertir en ti mismo tiene que ver con el dinero, pero también tiene que ver con el tiempo? Invertir en ti mismo incluso ni siquiera tiene que ver con el dinero. Por ejemplo, tú lo has comentado en videos anteriores. Invertir en ti mismo es leerte un libro. Un libro que tenga que ver con tu crecimiento, con hacerte más fuerte, con aumentar tu autoestima, con aumentar tu nivel de entendimiento. Asistir a un seminario. Los seminarios potentes valen dinero, pero los seminarios potentes te convierten en una persona potente. Eso es invertir en ti mismo, escuchar audios. Siempre que yo voy de Cambrils, que es donde yo vivo, hasta Barcelona, yo nunca escucho música, nunca escucho noticias, nada de eso. Yo escucho a mis mentores, escucho seminarios que están en podcast, que están en YouTube, etc. Entonces, ¿qué hace la gente pobre? Ellos no invierten en ellos mismos y este es el primer hábito de pobre. El segundo hábito que me parece muy importante, que es un hábito de pobre, es típico de pobre, es no tener metas. La gente pobre no tiene metas, más allá de las metas que se propone el 31 de diciembre, a medianoche, en medio de llantos, de lágrimas, de risas y de baile, de que la gente, todo el mundo, porque yo también lo hago, todo el mundo hace promesas de medianoche, el 31 de diciembre, pero el 15 de enero se dan cuenta que no la van a cumplir. La gente no tiene metas, no tiene metas potentes. ¿Qué es una meta? Bueno, eso lo vamos a explicar en un video, es porque esto amerita un video, un solo video dedicado a metas, porque es muy importante. ¿Qué es una meta? Que tú tienes un objetivo definido y a partir de allí tú empiezas a buscar el camino para lograrlo y tú te vas a muerte. La gente pobre no tiene metas. Hace poco alguien me preguntaba, Angelo, ¿cuál es tu meta? Entonces yo le dije llenar un estadio, ya. Puede ser el estadio de Reus o puede ser el Wembley, pero yo quiero llenar un estadio, esa es mi meta, o sea, esa es mi meta. Cuando yo empecé a ser corredor de bolsa, si alguien me preguntaba, Angelo, ¿cuánto te quieres ganar? Yo no lo pensaba, yo decía, un millón de dólares, ya, un millón de dólares. O sea, la meta tiene que ser algo concreto, específico, o sea, casi que lo puedes tocar. La gente pobre no carece de eso, la gente pobre no tiene metas. A la gente pobre en una entrevista de trabajo tú le preguntas, ¿cuánto te quieres ganar? Te dicen, no, yo no sé lo que usted me quiera pagar. Entonces la gente pobre no tiene metas, no las tiene, y por eso muchas veces son pobres. Vamos con el tercero, porque esto cada vez se pone peor. La gente pobre no lee, no lee. Hay estudios que dicen que, por ejemplo, en Estados Unidos, la primera potencia del mundo, la gente común y corriente lee menos de un libro por año. Y que generalmente este menos de un libro por año, generalmente tiene que ver con ficción, novelas, trailers, etc. Pero no, ese menos de un libro por año no tiene que ver con educación financiera, con emprender, con negocios, con liderazgo. Es que es más, me atrevería a decir que la lectura es lo primero que necesitas, porque es lo que te activa, lo que activa la llama en ti. Lo que te pone en contacto con información. En mi caso, por ejemplo, tuve la suerte de que fue a muy temprana edad, gracias a leer Padre Rico, Padre Pobre. Ese libro me pegó un chute de adrenalina y de decir, yo no quiero este camino, yo quiero tomar este otro. Y si yo no hubiese leído ese libro en ese momento, yo no sé hacia dónde habría, seguramente habría escogido el camino tradicional. Entonces, este hábito me parece espectacular. Me parece el primero, el más potente que una persona debería tomar, leer, leer y leer. Y fíjate que mucha gente puede decir, Ángela, es que yo no tengo dinero, yo soy muy pobre y tal. Pero es que leer, ¿cuánto cuesta leer? Hay muchos libros que no se puede bajar gratis en PDF. Eso, esto es una. Pero después que si un libro digital vale 3 dólares. Exacto. Quien no tenga 3 dólares para comprar un libro digital, no nos está viendo tampoco. Porque si no, no se está viendo a través de un celular, tampoco tiene para comprar. Otro hábito. No ven el canal de Expedia. Lo expone mal. Esto es broma, esto es broma. Esto es primero. Pero bueno, que leer es muy potente y que leer no es costoso. En muchas ocasiones es gratis, es muy económico. Si lo haces de forma virtual, a través de un libro electrónico, digital. Entonces leer es vital. Una persona rica lee y lee un montón. Bueno, Mark Zuckerberg lee libros de negocios, de emprendimiento. Bill Gates, Warren Buffet. Yo no me los imagino leyendo ni el horóscopo, ni leyendo Ola, que es la revista esta de parándolas. Ni TV y novelas. Ni leyendo cómics. Ni leyendo nada de eso. Ángelo, que es que a mí me encanta. O sea, sí te encanta, pero que no sea lo único que leas. O sea, te pueden encantar los cómics, pero que eso sea lo único que lees en el mundo. A pesar de ganar el salario mínimo, es que eso no tiene perdón de Dios. Entonces leer es uno de los hábitos, no leer es uno de los hábitos más graves que tienen las personas con mentalidad de pobreza. Ahora vamos a algunos hábitos financieros. La gente pobre únicamente ahorra lo que les sobra. Entonces pregunto yo cuándo ahorran. Poquísimo, porque primero ganan, después gastan y lo que les sobra después de gastar es lo que ahorran. Que normalmente es poco o menos cero. O sea... Fíjate que esto me da pie para decir es, si una persona con mentalidad de pobreza solamente ahorra lo que le sobra, lo que quiere decir es que no ahorra nunca. Nunca. Porque nunca sobra. Nunca. Nunca sobra. Sí, sí. Nunca sobra. ¿Por qué nunca sobra? Porque tú no tienes el nivel de inteligencia financiera que te dice, bueno, tengo que ahorrar. ¿Qué hay que hacer para ahorrar? Aumentar ingresos, que ahora lo veremos. O reducir gastos. Una de dos. O lo mejor, las dos. Aumento ingresos mientras reduzco gastos. Y eso me da el diferencial entre ingresos y gastos para ahorrar. Pero el pobre dice no cuando tenga dinero ahorro. Nunca ahorra porque nunca sobra. Gana poco. Es pobre. No reduce gastos porque no es consciente de ello. Entonces, ese es uno de los hábitos. En términos monetarios, más graves que tienen los pobres. Utiliza mucho la tarjeta de crédito. Conozco, por ejemplo, aquí en España, mil euristas. O gente que gana menos de mil euros. Que aquí es el salario mínimo interprofesional. Son 600 euros. 600 algo. En Latinoamérica, dependiendo del país, el salario mínimo puede ser 200 dólares, 300 dólares. Pero conozco gente que gana el salario mínimo con dos o tres tarjetas de crédito. Entonces, uno de los hábitos de pobre es utilizar mucho las tarjetas de crédito. Pagar vacaciones con tarjetas de crédito, comprar más de lo que se necesita con tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Mira, yo vi en diciembre alguien comprando. Yo no sé si era pobre, si era multimillonario. Yo no sé. Pero cuando yo estaba en caja, él se pagó primero, él estaba en la fila primero que yo. Y lo principal que tenía ahí era un pavo relleno. Creo que valía 40 euros. Entonces, la chica le dijo cuántas cuotas. O yo no sé la conversación. Le dijo a 36 cuotas. Un pavo relleno a 36 cuotas con intereses. La gente pobre hace eso todo el tiempo. Va a restaurantes y utiliza la tarjeta de crédito 24 meses. Una comida en un restaurante. Va al cine 48 meses o lo que le dé la tarjeta de crédito. Entonces, la gente pobre utiliza mucho la tarjeta de crédito. La gente rica utiliza mucho el efectivo. O la gente con inteligencia financiera utiliza la tarjeta de crédito a una sola cuota porque no le cobra intereses. Y simplemente lo que hace es un manejo financiero allí. Otro que tiene que ver con el dinero, directamente con el dinero y que es muy importante. Los pequeños gastos. Y eso tiene que ver con los costos ocultos. Mira, yo te digo una cosa, Ricardo. Los costos ocultos son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque son costos o gastos que tú tienes mensualmente que suman mucho al final del año y que, por supuesto, suman un montón al final de 10 años o de 5 años. Por ejemplo, mira, yo te cuento una anécdota. Yo pago el teléfono fijo, el internet y mi móvil. Lo pago yo. Pero también pago el teléfono móvil de mi esposa con sus datos. O sea, pago lo de ella y lo mío. Pero lo de ella lo pagaba por aparte y lo mío por aparte. No recuerdo si alguien me lo sugirió porque yo llegué a la conclusión de que uniendo eso en un solo plan yo podría ahorrar dinero. Entonces hablé con mi operador y resulta que uniendo el plan de ella con el plan mío, mensualmente me ahorraría 60 euros. 60 euros. Claro, es mucho dinero. 60 euros. Digamos, puede que no sea mucho, pero si va sumando de aquí a día, no, claro. 60 euros en un año son 720 euros. Sí, sí. En un año 720 euros por 10 años son 7200 euros. Ahora, si yo lo que hago es, bueno, ese 60 euros, supongamos que es un ahorro, que yo lo meto en una cuenta remunerada del 5%. Más o menos, más o menos. Si yo invierto 60 euros al 5% efectivo anual haciendo un cálculo de la tasa periódica o mensual. El interés compuesto. El interés compuesto, el resultado final, el valor final sería más o menos 19 mil euros. 19 mil euros. Sí, sí. Es un gasto oculto. Mucha gente paga la televisión satelital para ver todos los canales de fútbol, todas las películas, todas las series y resulta que nunca ve televisión porque no tiene tiempo. Es un gasto oculto. Lo pagas. Estás a tope. Tienes todos los canales, pero no los usas. Tienes el máximo plan de datos de internet o el máximo plan de datos de datos en tu móvil o lo que sea. Pero tú utilizas el internet de la empresa. Nunca utilizas el internet de la casa ni el de tu teléfono móvil personal. Porque tienes el de la empresa. Gastos ocultos. Claro, si yo, si una persona suma, por ejemplo, lo que yo acabo de decir, unir el plan de mi esposa con el mío, 60 euros, 50 euros con el televisión satelital, 30 euros por aquí, 20 euros por allá, 40 euros por acá. Eso se me vuelve un montón de dinero que si yo le aplico interés compuesto, te puedes volver millonario solamente reduciendo gastos ocultos. La gente pobre no sabe lo que se gasta y en qué se lo gasta. ¿Por qué no lo sabe? Porque no tiene un presupuesto. Los ricos tienen un presupuesto mensual. Y ustedes saben exactamente en qué se gasta el dinero. Y cuando ven que dedican mucho dinero a algo, dicen, pero ¿y esto por qué? Y entonces empiezan a buscar la manera de quitarse eso de encima. De quitarse esto y de seguir aumentándolo por otro lado. Y esto es lo que decíamos, ¿no? Aumentar ingresos, gastos. Exactamente. Una cosa es cortar gastos, que es lo que hace la gente pobre. Pobre es cuando hablamos de pobreza, hablamos de pobreza mental. Pobreza mental. Exacto. Recortan gastos, pero muchas no tienen la capacidad para hacer crecer el excelente que les queda, ¿no? Y entonces estaría, el equilibrio es el recortar gastos, pero tener la educación financiera y saber que se gana. Pero en general, mira, yo conozco mucha gente pobre, mucha, montones. No conozco el primero que tenga un balance general de sus gastos, como las empresas. Las empresas tienen un estado de resultados y un balance general. El estado de resultados son todos sus gastos, todos sus ingresos y el resultado. Es importante. Y ahí ellos pueden evaluar, eso es lo que hacen las empresas, los estados financieros. Y tienen el balance general activos y pasivos. Los pobres no tienen ni el flujo de efectivo, gastos e ingresos y tampoco tienen el balance general. La gente rica tienen eso para ellos como particulares, como personas. Lo tienen eso y lo tienen de forma mensual. Pero la gente pobre eso no lo tiene porque no es consciente de eso y por eso tienen tantos gastos ocultos. Y por eso, sinceramente, no reducen porque ni siquiera saben en qué se gastan el dinero. Aquí hay uno que me parece que es gravísimo y es la gente pobre ve mucha televisión. La gente pobre ve montones de televisión. De hecho, tú ves, esto lo comenté un día en Instagram, que un chaval joven me preguntó si estaba mal o no robar libros de la biblioteca. Entonces yo, al realizarme esta pregunta, quise ver un poco con quién estaba tratando y miré sus fotos. Y me llamó la atención que no era el rey de España ni vivía en un palacio, pero tenía en el comedor una tele de plasma más grande que la mía. Y me estás preguntando, me estás diciendo que no tienes la capacidad para comprarte un libro electrónico que vale 3 euros y tienes un plasma de 55 pulgadas. Son las incoherencias. Las incoherencias. La gente pobre ve mucha televisión. ¿Qué es la televisión? La televisión es algo con lo cual nos distraemos. ¿De qué nos distraemos? De nuestras metas. Suponiendo que las tengas. O sea, generalmente la gente que ve mucha televisión, la gente dice, veo mucha televisión porque quiero olvidarme de los problemas. Fíjate lo grave. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuál es tu problema? Es que gana muy poco dinero. Y tú crees que te tienes que olvidar de ese problema. No deberías estar trabajando en el problema. No deberías estar buscándole una solución. No deberías estar encontrando alternativas. Preguntar cómo lo puedo hacer. Cómo lo puedo resolver. Claro, la gente pobre lo que hace es cobijarse la neurona con televisión. Y por eso son pobres. Entonces, la televisión es algo gravísimo. Por eso es que en la tele tú nunca ves comerciales de Porsche, ni de Bugatti, ni de Jaguar. Sé que sí, porque empieza a ser clase media. Sí. Pero de clase media, clase media alta para arriba. Tú no ves comerciales ni de Tiffany, ni de nada de eso. Porque los ricos no ven la tele. Vamos a otra. La gente pobre no tiene mentores. Esto es importantísima. Esto es súper importante. Mira, te voy a decir algo y no es porque algunos seguidores podrán pensar, le está haciendo la pelota y tal. Es verdad, pero no es así. Yo, si a tempranada no hubiese conocido a Ángelo Rico, yo hoy no sería quién soy. Y lo digo de todo corazón, ¿eh? Porque él es el que tiene lo que tú quieres tener. Y si tú no tienes la capacidad de ver esto y de sacrificarte para buscar esto, es muy difícil progresar. Y cada uno de mentores los hay de todas clases. Y uno puede tener más de un mentor. Yo también he tenido otros mentores. Yo considero que mis padres, por ejemplo, han sido mentores para mí. Porque sin ellos yo tampoco sería quién soy hoy. Es así. Pero después hay otros mentores en términos más profesionales que hay que estar allí con ellos porque si no es muy difícil. Sí, no. Yo también tuve la fortuna. Muchas gracias por tus palabras, Ricard. Yo tuve la fortuna de que cuando yo estaba en bolsa yo tuve un mentor. Y ese mentor fue el que me liberó de tener una mentalidad de empleado. Yo era corredor de bolsa que, entre comillas, es un buen puesto. Pero es eso, es un puesto. Entonces, para ser bueno en ese puesto, pues yo lo que necesitaba era ser un buen empleado. Pero ese mentor, pues yo tuve la fortuna de poder interactuar con él, de poder ser su amigo. Y claro, tú, cuando tú estás mucho tiempo con alguien, tú empiezas como a imitar cosas de él, queriéndolo, ¿no? Incluso yo empecé sin quererlo, empecé a reír como él se reía. O empecé a hacer chistes como los que él hacía. Pero entre las cosas que son más superficiales y las cosas que son más potentes, yo aprendí de las dos. Es decir, tú te aprendes los chistes, pero también tú te das cuenta. Claro, es que él cuando va a tomar una decisión, él hace esto. Pero es que es este detallito lo que él hace es que él tome una decisión correcta. Es ese detallito. Pero claro, lo observo en vivo y en directo cómo toma esa decisión. O cómo enfrenta un desafío. O cómo enfrenta una discusión. O cómo enfrenta una crisis en bolsa. Pues claro, yo lo veo, yo lo empiezo a imitar, yo lo empiezo a copiar. En el camino lógico yo le pongo mi... La esencia, cada uno quiere decir que es normal, evidentemente. Pero claro, este tema de los mentores. La gente pobre no tiene mentor. Generalmente la gente pobre está en barrios pobres, amigos pobres, padres pobres, profesores pobres. Y por eso todos terminan pobres. Pero la realidad es que con el internet no se puede conseguir mentores. Claro, muchos venimos de allí. Pero lo que dices tú, el internet hoy en día te lleva a donde quieras. Es decir, por ejemplo, tú a través de la cuenta de Instagram de las millonarias... Exactamente. ...tú te puedes convertir en un mentor de gente que no conoces en la vida real. Yo hablo a diario con personas de Colombia, con personas de Venezuela, con personas de Noruega, con personas de hasta de Estados Unidos, de Miami, de España también, evidentemente. Hasta con personas que las tengo a 30 kilómetros de casa. Es que es espectacular. El internet te da un gancho... Entonces, ¿qué quiere decir eso? No hay excusas para no tener mentores. Hoy en día no hay excusas. No hay excusas. Los puedes tener virtuales. Sugiero yo hacer... Mira, yo te digo una cosa. Los pobres deberían invitar a comer a los ricos. Ese cuento de que los ricos deberían invitar a comer a los pobres. No. Al rico ni le importa, ni tiene tiempo, ni te conoce, ni sabes tú de qué vas. Pero el pobre, una persona pobre que es consciente, debería invitar a comer a un rico. Eso fue lo que yo hice cuando yo cuento. Yo invitaba a mis clientes ricos a comer. Les invitaba a vino. Cuando se ponían simpáticos. Bueno, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo lograste? Dímelo, dímelo. Entonces, claro, era como un anzuelo. Y yo, dímelo, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¿Qué pasos seguiste? ¿A quién seguiste? ¿A quién limitaste? Tal. Claro, los pobres deberían invitar a comer a los ricos. Y esa es una forma fantástica de conseguir mentores. Sí, sí, total. Entonces, esa es una. Vámonos por otra. Los pobres no se arriesgan. Los pobres, la gente con mentalidad de pobreza es muy conformista. Yo vine al mundo pobre y mire pobre. Más que no se arriesgan, quizás es que ven el riesgo donde los ricos de mente no lo ven. O sea, es como la persona que es rica de mente el riesgo lo ve en tener un empleo fijo que te puedan echar en cualquier momento. Claro, tú si tienes un empleo fijo y tienes 45 años, 50 años y te echan, ¿dónde vas hoy en día? Esto es un riesgo. Esto es un riesgo. Que a los 65 años no puedas dejar de trabajar y que no te paguen la pensión, ¿esto no es un riesgo? Es un riesgo gigantesco. Pero en general, mira que la gente pobre le temía el riesgo porque la gente pobre, eso lo veremos. Yo creo que en un vídeo, porque amerita es hacer un vídeo solamente de eso porque la gente pobre tiene miedo. ¿Tiene miedo a qué? A salir de la zona de confort. Tiene miedo de eso. O sea, es normal sentir... Todos sentimos miedo. Todos sentimos miedo. Todos sentimos miedo, respeto, pero hay que dar el paso y hay que atravesar esa puerta, ese miedo, porque si no... Exacto, pero es eso, no se arriesgan. Si tú odias la vida que tienes, te tienes que arriesgar. Si tú no estás conforme con lo que te ganas, te tienes que arriesgar. Si tú quieres subir tus ingresos, te tienes que arriesgar. Siempre te tendrás que arriesgar porque nada que valga la pena en la vida carece de riesgo. Pero yo te digo una cosa, tú, John Paul Getty decía lo siguiente, John Paul Getty creo que fue un multimillonario, creo que en el sector del acero, o no sé si del petróleo, hace como 70 años. Él llegó a ser el hombre más rico del mundo. Y él decía, mira, tú lo que tienes que hacer es identificar el riesgo, tú lo identificas, tú dices, el riesgo es este. ¿Cuál es el peor escenario? Este. Lo peor que podría ocurrir es esto. Entonces, vale, tú ya sabes qué es lo peor que podría ocurrir. Ahora piensa en un plan para tú llevar a cabo en caso de que eso ocurra. Entonces, tú inviertes. ¿Cuál es el peor escenario? Este. Listo. ¿Cuál es el plan de contingencia para operar si ocurre el peor escenario después de que tú inviertes? Entonces, tú invierte, pero inviértelo de manera inteligente. ¿Qué es invertir de manera inteligente? Identifica el riesgo. ¿Cuál es el peor escenario? Y ahora haz un plan para solventarlo en caso de que eso ocurra. Ah, si no ocurre, pues muy bien. Pero si ocurre el peor escenario, pues ya tienes un plan. El hecho es que algo tendrás que hacer. Te tienes que arriesgar, te tienes que lanzar, pero los pobres no se arriesgan porque tienen miedo. El mundo no es de los tibios. El mundo no es de la gente que va a medias tintas. El mundo no es de los blandos. El mundo es de la gente que va por todas. El mundo es de la gente que está dispuesta a asumir riesgos. Pero muchas de las personas son pobres porque no se arriesgan. Ahora vamos a otra. Generalmente la gente es pobre porque es tóxica. O se rodean de gente tóxica. La gente en general es tóxica porque se rodea de gente tóxica. Muchas veces yo pienso que uno también atrae lo que es. O sea, una persona tóxica ya se tiende a rodear de personas tóxicas. Porque alguien que no es tóxico no quiere a personas tóxicas a su lado. De acuerdo. Pero por ejemplo, ¿qué es una persona tóxica? Una persona tóxica. Mira, en YouTube todo el tiempo me los encuentro y me hacen hervir la sangre todo el día. No sé por qué. La gente que se queja. La gente que le echa la culpa o la responsabilidad de lo que le ocurre a los demás. La gente que posa de víctima. La gente que anda por allí contándole sus problemas a desconocidos. O a los conocidos. La gente que es un mar de lágrimas. Todo es llanto. ¿Cómo estás? Aquí. Ni te cuento porque te pongo... Te preocupo. O sea, la gente que anda por ahí posando de víctima. Llorando, contando problemas. No asume su responsabilidad. Sino que dice, no, esto es culpa de tal, del gobierno, de la economía. Eso es la gente tóxica. Generalmente la gente pobre es gente tóxica. Y es lo que tú dices. Si tú eres tóxico, tú atraes gente tóxica y eso te retroalimenta. O sea, la toxicidad en tu espíritu, en tu carácter, está asociado a bajos niveles de ingreso. Y a bajos niveles de autoestima. Entonces, mucho... La gente tiene que tener cuidado con eso. Si es que quiere salir de pobre. Mira, otra. La gente pobre no se levanta temprano. La gente pobre, yo creo que es capaz de apagar el despertador como mínimo cuatro veces. ¿Qué hace la gente rica? Pero, ojo, la gente rica no es que sea rica ya millonario, no. La gente que tiene mentalidad de riqueza o que está en camino a construir su riqueza, de construir su riqueza. La gente suena el despertador y se tira de la cama. Yo, por ejemplo, yo no utilizo el despertador. Yo, sin despertador, a las seis de la mañana estoy levantado. ¿Cómo me levanto yo? De un brinco. ¿Por qué? Porque es que las metas son tan grandes. Alto es esto. O sea, si me metes llenar un estadio, mi meta es llenar un estadio. Pero yo todavía no soy capaz de llenar un salón con cien personas. Entonces, imagínate el desafío. O sea, yo me tengo que levantar todos los días temprano porque yo quiero construir un imperio. La misma motivación. Porque las metas son grandes. Entonces, claro, la gente que está construyendo o en camino a construir su riqueza se levanta de un salto. La gente pobre no. ¿Por qué la gente pobre no se levanta de un salto? Porque no tienen propósito que comentábamos el otro día en el video anterior. No tienen metas. No tienen metas, no tienen un propósito de vida, no tienen una pasión, no tienen enfoque, no han encontrado su centro. La gente pobre solamente vive de sus ingresos, del salario, perdón. O si tienen un negocio pequeño, un negocio ambulante, es un top manta, o es un negocio en la calle, o un negocio tradicional o lo que sea, solamente tienen un ingreso. La gente rica constantemente está buscando distintas fuentes de ingreso. Otro hábito que es muy interesante de las personas pobres. No se planifican diariamente, no planifican su vida. Es decir, una persona pobre, tú le puedes decir cosas distintas del trabajo. ¿Qué vas a hacer hoy? Dice, no, no sé, lo que salga. Ya se me ocurrirá algo. Realmente no, no tengo nada que hacer. Este fin de semana, ¿no? De pronto veré la televisión, veré la Champions, veré películas. Pero no planifican. Y realmente uno, nadie construye una muralla. Uno lo que hace es pegar ladrillos todos los días. ¿Qué es lo que uno planifica diariamente? ¿Cuántos ladrillos voy a pegar hoy? Así es que uno empieza a prosperar, pero las personas que tienen hábitos de pobre no planifican el día, no saben qué hacer. Y generalmente pierden el día. El día se pasa y no hicieron nada, no construyeron, no aprendieron algo nuevo, no hicieron algo interesante, no hicieron nada porque no habían planificado. La gente exitosa, generalmente por la noche, escribe en el ordenador, en el móvil o en un cuaderno como este, lo que va a hacer al día siguiente. Y hace, eso será una agenda, eso será una bitácora. Y el día siguiente ya sabrá exactamente lo que tiene que hacer y lo hace y por eso logran construir. No planificar es grave, por eso es un hábito de pobreza. Y bueno, ya para terminar, uno que me parece importantísimo, el círculo de influencia. Que esto lo combinaríamos con la gente tóxica. Tu círculo de influencia, ¿quiénes son tus amigos? ¿Los que ganan lo mismo que tú? ¿Los que viven donde tú vives? ¿Los que van para donde tú vas? ¿Que de pronto no es a donde tú quisieras ir? ¿Quién es tu círculo de influencia? Los amigos del bar de la esquina, los amigos de jugar al fútbol, los amigos que realmente tú sabes que ellos no van para ningún lado. Los amigos que no hacen sino dejar mujeres embarazadas en cada fiesta. O sea, el círculo de influencia. Nosotros terminamos por convertirnos en nuestros amigos. Yo me acuerdo cuando yo, el último empleo que yo tuve en bolsa como corredor, yo comencé allí en el año 2006. Inmediatamente yo, yo creo que si él ve este video, él sabrá que estoy hablando de mí. Inmediatamente yo lo identifiqué porque él era un líder, porque cuando él hablaba la gente lo escuchaba. Yo él lo conocí en el seminario de bolsa, ahora sí él fijo, ¿sabe quién es? Yo él lo conocí en el diplomado de bolsa en el año 2004. Estudioso, disciplinado, la gente lo quería, era un líder, era buen inversionista, viajaba. Entonces yo cuando, pero claro, yo lo conocí, una cosa fue conocerlo en el diplomado bursátil, pero ya cuando trabajé con él, claro, yo estaba aquí en una esquina con mis monitores y él estaba aquí enseguida. Porque era el primer día, me dijo, Ángela, tú vas aquí al lado mío. Pero era mi, yo apenas estaba comenzando. Y yo lo empecé a ver, él cómo se movía, cómo viajaba, cómo tomaba decisiones, cómo lideraba, cómo hablaba, cómo se reía, cómo contaba chistes. O sea, todos los detalles. Y claro, yo de tanto andar con él, yo me empecé a regir como él, empecé a decir palabras que él decía. Pero además, yo empecé a copiar hábitos que él tenía, hábitos que eran buenos. O sea, yo muchas de las cosas que yo hago hoy en día se las debo a él. Porque yo cuando lo vi a él, yo dije, yo quiero ser como él, yo quiero ser como David. Ahora sí ya es clavado. Yo quiero ser como David. Bueno, si no logro ser igualito, por lo menos algo. Entonces, ¿cuál es tu círculo? David para mí fue una influencia muy positiva. Me presentó gente, pude hacer networking, me invitaba a sitios. Entonces, yo con él pude hacer networking. ¿Cuál es tu círculo de influencia? ¿Con quién estás? ¿Con quién compartes? ¿Con quién comes? ¿Con quién desayunas? ¿Con quién trabajas? ¿Quién es tu jefe? Muchas veces la gente se queja del jefe, porque el jefe es tóxico, porque el jefe es un mierda. Y llevan 40 años trabajando para el mismo jefe. Y resulta que a uno lo que no le gusta, a uno lo debería cambiar. Háblase de jefe, esposa, padres, hermanos, amigos. Lo que a uno no le conviene, no le gusta, no es bueno para lo que uno está buscando. Uno lo debe cambiar o por lo menos lo debe hacer a un lado. Y lo que uno sí cree que es bueno para uno, acercarlo y tratar de estar en la misma órbita de él. De hacerse amigo. La familia tú no lo eliges. Pero el círculo de influencia sí. O sea, que aquí no hay excusas. Con el círculo... A mí me pueden decir, ángeles, mis padres, mis hermanos, todos son así. Listo, tu familia no la escogiste. Eso no es tu culpa. Pero esto lo escoges tú. Entonces aquí no hay excusas. Y bueno, esos son los 16 hábitos que desde mi punto de vista son los hábitos de pobreza y que mantienen a mucha gente en la esclavitud y viviendo vidas por debajo de su potencial. Muy bien, Ángel. Pues muchísimas gracias por estos 16 hábitos. Estoy seguro de que más de uno estará tomando notas, ¿no? Y bueno, esperemos que nos traes alguno más dentro de unos días, supongo. Bueno, yo la verdad, yo lo que les quería pedir a todos es que aquí yo hablo, los que a mí me parecen que son los más importantes, pero me gustaría que ustedes escribieran desde el punto de vista de ustedes cuál es el hábito que nos ha quedado faltando. ¿Qué otros hábitos de pobreza existen o que ustedes han visto en amigos, en familiares, en ustedes mismos? Y bueno, eso para crear una dinámica, ¿no? Exactamente. Para que todos lo sepamos y ya está. Muy bien, Ángelo. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Muchas gracias, Ricardo. Hasta pronto.